Este 17 de julio se cumplen dos años de la llamada operación limpieza en Masaya, el cual dejó a varios heridos, muertos, desaparecidos, presos y exiliados. El excarcelado y periodista Marlon Powell recuerda ese trágico día. Dos años de resistencia, dos años que continuamos firmes y con la dignidad suficiente para que este pueblo sepa que su victoria está pronta en el nombre de Jesús. Creo que en el caso personal mío no me arrepiento. Hace dos años sobrevivimos por la misericordia de Dios. Fue lluvia de bala lo que nos cayó en Monimbó, mantuvimos el bastión de resistencia. Nosotros en Monimbó, Masaya, como todo Nicaragua, pues ha estado en la palestra pública mundial porque la rebeldía ha sido manifiesta en contra de una dictadura, una tiranía oprobiosa que ha querido violentar toditos los derechos inalienables en este país. Pero aquí seguimos firmes y dignos. Dos años, segundo aniversario, que continuamos en resistencia y vamos a continuar hasta donde sea necesario. Bueno, no se tiene datos. Incluso hay quienes dicen que en la laguna donde nosotros nos escapamos porque teníamos ahí un lugar especial donde ellos no podían penetrar. Para algunos puede ser rumor que algunas personas quedaron enterradas ahí, que fueron fusiladas. Esa versión pues es un limbo, no se sabe. Pero aquí estamos, ahí van 17 jóvenes conmigo, de los cuales no sé nada de ellos, hasta el sol de hoy. La Masaya de ahora no es la misma desde hace dos años. Hay una mezcla de emociones después de la operación limpieza, dijo Powell. Castalia, esto es un fenómeno. Bueno, hay quienes creen quizás que Masaya vive en una tristeza absoluta. No, Masaya en su rebeldía saca su casta de luchador, de guerrero implacable en contra de las tiranías, como ya lo demostramos, contra los Somoza y ahora contra los sandinistas, contra los orteguistas. Y hay un ambiente pues de tensión, hay una mezcla, una mezcla de distintos sentimientos, de frustración, de amargura, pero vamos a pasar y a salir de eso. Yo no puedo estar en mi casa, dos años voy a no estar con mi familia, meses en la cárcel, sigo en casas de seguridad, miren cómo tienen ustedes que buscarme para poderme realizar esta entrevista, pero yo en mi caso personal, como miles de nicaragüenses, casi millones, estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario, pero Nicaragua va a ser libre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.